que esas bendiciones lleguen. Muy bien. Ahora voy a sorprender a algunas personas. En ningún lugar, en ninguna parte de las Escrituras, se dice que el amor de Dios es incondicional, es infinito, es eterno, pero la palabra incondicional es algo psicológico y no hay que meter a la psicología, al entendimiento del Evangelio. Cuando obtenemos cualquier bendición de Dios, es mediante la obediencia a la ley sobre la cual se predica. Y luego llegamos al, bueno, me imagino que estoy diciéndolo bien, línea por línea, precepto por precepto. Y otra consideración es que nosotros fijamos el límite en tiempo de que yo quiero esta bendición y lo quiero para tal momento. Eso no me parece sumisivo, sino que sumisivo es, lo voy a hacer por el tiempo que tome y lo aceptaré de la manera en que venga. Creo que demasiado a menudo hablamos en la cultura de la Iglesia de que voy a conseguir una respuesta y la voy a conseguir pronto. Y de alguna manera nos frustramos y nos hemos arrodillado, si hemos orado, hemos preguntado y no llegó la gran respuesta de una sola vez, sino que llegan línea por línea, precepto por precepto, aquí en poco, allí en poco, por un periodo de tiempo mucho más extenso de lo que queremos. Así que el ser sumiso no es enfocarnos en nuestro propio tiempo, sino esperar al Señor. Llevar esa frase, y no hay que hacer una búsqueda por palabra de búsqueda en la computadora, sino lean las Escrituras, busquen las respuestas, esperen al Señor. Nefi tuvo que ir tres veces para conseguir las planchas de bronce. ¿Estaba algo mal con él la primera vez? No creo. ¿Algo estaba mal con él la segunda vez? No creo. Me parece que los primeros dos episodios fueron necesarios para que él fuera la tercera vez sumiso y dispuesto a hacer cuanto el Señor le instruyera para conseguirlas. No estaba equivocado las dos primeras veces, sino que se le estaba enseñando cómo hacerlo bien la tercera vez. ¿Eso llega cerca a responderlo? Sí, claro.